Robiano saludos para todos. Hoy le haremos una ola a este juego de oleadas, Dark Sword, para Quest y Pico, Action RPG, Rogue Light, Hack and Slash y más allá. Empecemos por el principio. ¿Qué nos esperan Dark Sword Battle Eternity? Pues básicamente oleadas de enemigos y jefes hasta que acabemos con ellos o ellos con nosotros y volver a empezar una y otra vez, al mismo tiempo que nos vamos haciendo más fuertes y mejoramos nuestro equipo. Simple y directo, las oleadas se disputan en arena dentro de torres ascendentes que, una vez superadas, nos elevan al siguiente nivel. Según vayamos derrotando enemigos, iremos reuniendo materiales, poderes extra para nuestras armas, mejoras y diferentes habilidades, que como buen Rogue Light se iniciarán al morir. Afortunadamente, llegados a cierto punto, podremos invocar la ayuda de unos gatetes humanoides que son unas cucadas. Eso sí, son algo más que unos peluches achuchables y podremos elegir entre arqueros, magos o espadachines, complementando nuestra forma de jugar si escogemos sabiamente. Nos ponemos positivos si hablamos de las bondades visuales. Los diferentes diseños de escenarios, arenas, enemigos o armas, tienen un gran nivel. Incluso partiendo de la base de una ambientación tan manida como es la fantasía medieval dentro del mundo de los videojuegos, el juego y su mundo consiguen tener personalidad. Por ejemplo, el diseño de todas las arenas me ha parecido estupendo y logran impresionar. Su estructura de niveles ascendentes juega con las alturas y las escalas para deslumbrarnos al mirar hacia arriba o para el tembleque de piernas al mirar hacia abajo desde cierta altitud. Dark Sword Battle Eternity tiene una estructura de oleadas en torres ascendentes con jefes finales básicas y sabe hacer uso de ellas para ofrecer una muy buena jugabilidad, mucha espectacularidad y un ciclo de diseño muy bien estructurado que incita a volver a intentarlo siempre una vez más. Si la desarrolladora da lo que promete con las nuevas actualizaciones, modos extra y más contenido, podemos estar hablando en un tiempo de uno de esos juegos que siempre salen en la lista de recomendados. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos el gran acabado gráfico, su estupendo diseño artístico y la jugabilidad VR muy buen resuerta. Y por la parte negativa o menos positiva, que viene salto de contenido, se puede hacer repetitivo y algún que otro menú parece más plano de lo deseado. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Recuerden que de forma gratuita se pueden suscribir a este nuestro canal. También le pueden dar a la campanita o incluso si el bocillo lo permite, financiarnos con su apoyo en el Patreon. Un saludo a los roviernos y que la realidad os sea. Un saludo a los roviernos.